Hace un año que nació, ay se los dejo a mis padres por la que traje y yo Tengo los caballos que tengo, ay se los dejo a los jóvenes para que piche la vida de mis vecinos Tengo los caballos que tengo, ay se los dejo a los jóvenes para que piche la vida de mis vecinos Y a conectarme de estilo con los señales oyentes Y eso me puede pasar a mi poder de hecho veniente ¡Soldado raso! ¡Soldado raso! ¡Soldado raso!